Ven amorcito lindo Venga, venga para gozar Venga amorcito lindo Venga, venga para gozar Este ritmo sabroso De mi tierra tropical Este ritmo sabroso De mi tierra tropical Con sus cabellos negros Que tienen brillo como lucero Cuando llega la noche Se ven más lindos por ti me muero Con tus cabellos negros Que tienen brillo como lucero Cuando llega la noche Se ven más lindos por ti me muero Ven amorcito lindo Venga, venga para gozar Ven amorcito lindo Venga, venga para gozar Este ritmo sabroso De mi tierra tropical Este ritmo sabroso De mi tierra tropical Venga, venga para gozar Venga, venga para gozar Venga, venga para gozar Venga amorcito lindo Venga, venga para gozar Venga amorcito lindo Venga, venga para gozar Ven amorcito lindo Venga, venga para gozar Venga, venga para gozar Este ritmo sabroso De mi tierra tropical Este ritmo sabroso De mi tierra tropical Venga, venga para gozar Venga, venga para gozar